Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en Holanda ya hay tatuaje gratis del piloto local que como sabemos se proclamó campeón en el reciente fin de semana o sea Max Verstappen y bueno, como sabemos una curiosa promoción fue anunciada bastante pronto como el piloto que ganó el título de campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos en los Países Bajos, en Países Bajos la locura por Max Verstappen es digna heredera del fenómeno Fernando Alonso que se vivió en España entre los años 2013 y 2007 el piloto, hijo de otro corredor que ya gozaba de una popularidad extraordinaria en Holanda monopoliza los espacios publicitarios de las grandes ciudades así como en televisión si se lleva Max se vende bueno, Sandborg fue una muestra de lo que es capaz de mover al piloto oficial de Red Bull Racing otra marca que no escatima al momento de abusar del marketing pero no solo ahí porque como se pudo ver la marea naranja estuvo presente en cada trazado europeo y como no podía ser de otro modo la locura se desató luego de la carrera del reciente gran premio de Abu Dhabi bueno, y de entre todas las locuras que se podían hacer para celebrar el título de campeón mundial logrado por el piloto local, o sea Max Verstappen, una casa de apuesta local que para más recochineo tiene el nombre de Toto, a quien no dudó en hacer publicidad disfrazado de lobo, o sea Wolf ha ofrecido tatuaje gratuito para todos aquellos fans mayores de 24 años que se acerquen a sus instalaciones bueno, dura por más de 5 horas los fanáticos que quisieran inmortalizar el momento pudieron acercarse a la ciudad de Amsterdam, o sea capital de Holanda, o Viena e Eindhoven para elegir entre uno de los diseños previamente seleccionados por los mismísimos organizadores y con el propósito de agilizar el procedimiento era más bien sencillo bueno, la convocatoria fue catalogada como un éxito porque incluso en Eindhoven se vieron desbordados teniendo que cerrar prematuramente las instalaciones ante el agolpamiento de los fanáticos tulipanes que querían inmortalizar con tinta en su piel de momento este momento de esta reciente temporada 2021 Fórmula 1 por lo que Países Bajos logró su primer campeonato mundial de pilotos en la categoría reina del automovilismo mundial y con esto me despido, adiós, comifuera, chao